Con la finalidad de convencerlos para rehacer su vida y salir adelante, un joven de 26 años se dedica a recorrer las calles de Australia en busca de personas sin hogar y les realiza todo un cambio de luz que los hace recuperar su autoestima. Es así como el estilista Nasir Sobangi encarnó al barbero callejero, quien con el paso del tiempo se ha convertido en amigo de decenas de personas en situación de calle, y aunque en teoría lo que les hace falta es dinero y no un corte de cabello, el nuevo look sirve como soporte emocional que les brinda esperanza. Justo como Abraham, un vagabundo con problemas de epilepsia, quien tras el corte de cabello se siente integrado en una sociedad que repele a las personas de bajos recursos. O qué tal Mark, un joven que abandonó la casa de sus padres y ahora encontró a Nasir, un amigo en la vida. También, la convicción del barbero callejero y sus colaboradores impactaron positivamente a Rachel, una indigente, que ahora tiene el sueño de ser estilista y abandonar la calle. Aquí os dejo unas imágenes de esta hazaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!